Saludos. Cuando María Magdalena y María la Madre de Jesús llegaron al sepulcro, el ángel les dijo, no está aquí, Él vive, ha resucitado, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más sólo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel. Gozo nos da, pero es mejor. La dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más sólo por Él. No está aquí, Él vive, en nuestros corazones. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!